Vámonos, don David, a enlazarnos en estos momentos con Enrique Legorreta, nuestro compañero y amigo. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda, Vicente? Toñito, Ceci, don David, me da gusto saludarlos en este martes picante, como siempre, los martes picantes de Sin Censura, ya lo has dicho tú, andas con la espada desenvainada, estoy escuchando todo lo que estás comentando de las noticias más importantes y todo este día que yo debería decir que es un día de celebración porque el programa está siendo transmitido nuevamente por el canal Madre y eso me da mucho gusto que YouTube, como dices tú, ya lo has apelado de nuevo y aquí escuchando un tremendo programa el de día de hoy en Sin Censura de Mediodía. Oye, mi querido Quique, a ver, yo nuevamente quiero abordar el tema de Frena para que me ayudes a analizar. Frena más allá de la cobertura mediática, ¿está tomando fuerza o no? Es un movimiento que no es movimiento. Te lo pregunto ya, así abiertamente. Más allá de la cobertura mediática, ¿hay fuerza en Frena? Pues mira, no sé si haya fuerza en Frena, pero ese medio millón de personas que asistieron el fin de semana hashtag no te semisarcasmo, dejen claro que es un movimiento que está cobrando relevancia, pero para los medios de comunicación tradicionales, porque todo mundo en redes sociales, en el siguiente día de la manifestación comentaba que habían sido miles de personas, inclusive no sé, no recuerdo qué periódico decía esa una portada y adentro decía que fueron cientos de personas las que al final llegaron a la plancha del Zócalo el pasado fin de semana, pero más allá de eso hay que dejar en claro una cosa. O sea, escuchábamos ayer en la noche también en zona nocturno este video de Gilberto Lozano hablándole a la gente que asistió a la plancha del Zócalo la manifestación desde una carpa. O sea, es increíble que ni para hacer una manifestación sepan cómo se hacen las cosas. Es increíble que se supone que tanto criticaban a López Obrador de que hacía estas manifestaciones, estos mítines, pues ni siquiera eso tengan el valor o dar la cara a la gente que está presente en sus llamados a manifestarse, a presentarse en frente de todos ellos. No, no. Gilberto Lozano lo que hizo fue hablar dentro de una carpa, porque supongo hacía calor o hacía frío, dependiendo en ese momento en el que realizó ese llamado, ese agradecimiento, por decirlo de cierta forma, a toda la gente que asistió a la manifestación. Y yo creo que el movimiento se está, desafortunadamente creo que lo están impulando demasiado. Me parece que el presidente López Obrador les está dando mucha importancia, más de la que debería de tomarle este tipo de situaciones, porque si bien el derecho a la libre expresión es un derecho que se está manifestando desde hace dos años, que no hay forma de que nadie pueda decir lo contrario, yo creo que lo que tiene que hacer el presidente y los actores políticos que están en contra de este grupo, porque como bien lo dice Teñito, una secta que tiene ideales realmente tristísimos. Escuchábamos ayer a este señor que decía que López Obrador es argentino y es indio, me parece también una forma muy clara de que el discurso de odio y este clasismo que hay en la sociedad mexicana aún persiste y que estos grupos solo están llevando a que se ponga la luz y que desafortunadamente empieza a tener muchos más gente que simpatice con estas ideas. Entonces yo creo que más que tener un grupo o un movimiento en contra de López Obrador que va tomando fuerza, más bien deberíamos entender que no hay que darle la fuerza porque se nos puede convertir en un monstruo que después no vamos a poder controlar. O sea, no darles más importancia, poner las cosas en su justa dimensión. Así es, y hay que dejarlo así y hay que hacer eso y no dejar. Obviamente, pues informativamente hablando, pues tenemos que hablar de ellos, ¿no? Es como si no quisiéramos que no existiera nadie. No, sí existen y son personas que se manifiestan y que tienen un descontento con el gobierno, lo cual se respeta, pero no hay que llegar a esos límites de magnificar la situación y de que caer en estos discursos tradicionales de los medios, sobre todo de los medios tradicionales, de querer hacer ver este grupo como un brazo fuerte, un brazo opositor, que ahora, pues hasta los panistas, tú mismo lo decías hace rato, los panistas están subiéndose al tren de freno increíble, que se supone que ellos tanto tiempo lucharon para erradicar este tipo de ideales, ahora se suban a este movimiento que va contrario a todo lo que han luchado. Entonces, ese es el punto, no hacer más grande la ola, porque puede ser que nos ahoguemos en su momento, si no es que ellos antes terminan por acabarlo, pero hay que llevar las cosas con calma, sí seguir llevándoles la cobertura informativa, como siempre, a los que nos lean, a los que nos escuchan, pero sí, obviamente, tomar las cosas y analizarlas completamente bien y ver que este movimiento puede convertirse en un movimiento de odio, un movimiento de odio no solo para el gobierno, para todos los mexicanos. Oye, y hablando de otro movimiento, el movimiento de regeneración nacional, Morena, mi querido Quique Legorreta, pareciera que algunos quieren seguir haciendo política a la vieja escuela, ¿qué chingados nos nos depara? Es tristísimo. Con mucho respeto, porque nos habían prometido que las cosas se iban a transformar, pero hay personajes que quieren seguir haciendo las cosas a la vieja escuela. Y es tristísimo lo que está pasando en Morena, que hasta, como hace rato hablabas con la invitada, Estefanía Veloz, de que el tribunal va a estar otra vez ahí metido en resolver la situación de Morena, es lamentable que se conviertan en todo lo que juraron destruir, porque esa es la palabra, esa es la frase, se convirtió Morena en el proceso interno para cambiar su dirigencia en todo lo que juraron destruir, y ahí están los resultados, ahí están los personajes que están peleando por obtener el poder, porque es eso, es el poder de generar una plataforma, no rumbo al 2021, es rumbo al 2024, los que quieren estar, están buscando el poder por el poder dentro de Morena, pues es lo que quieren, es armar una plataforma rumbo al 2024, y que de ahí den el brinco al siguiente paso, yo creo que lo que está pasando con el partido del presidente López Obrador, tú mismo lo has dicho, tanto presidente para pequeño partido, es increíble que sigan peleando el poder de esa forma, y sobre todo le están dando la razón al PAN, que siempre los llaman primor, pues se están convirtiendo en el PRI, en el viejo PRI, en este viejo PRI que buscaba en su interna, tener el control de todas las áreas del gobierno, en cuanto al partido, y se están convirtiendo en el nuevo PRD también, porque pues están haciendo las tribus, pareciera que están peleando entre tribus internas, para ganar la elección del partido, pero que al final de cuentas, todo indica que va a ser decidida por el tribunal, porque pues nadie se pone de acuerdo, y nadie acepta la derrota, eso sí, también estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que le hicieron a Gibran, fue un acto de falta de profesionalismo político, porque si se supone que es un partido de transformación, es un partido progresista de cierta forma, pues es increíble que mangoníen, y sigan diciendo que los jóvenes, en esta cierta forma, porque al final de cuentas, esos dieron a entender, que los jóvenes no pueden tener, una gran participación dentro de los partidos, del partido, porque los cuadros antiguos, o los viejos cuadros, están teniendo el control total, de las decisiones a futuro, que nos va a llevar, que les va a llevar al partido, en próximos meses. Yo creo que si Morena, no se pone las pilas, si no actúa completamente, conforme a su situación, conforme a los planteamientos, que la sociedad mexicana, les ha encargado, desde que López Obrador, lo encabezaba, pues van a terminar siendo uno más, y van a terminar pagando, no ahorita en el 2021, porque las encuestas, les favorecen, y saben que tienen un buen carro. Me parece que en 2024, va a ser el gran reto, de recuperar esa confianza, que han estado perdiendo, desde estos meses, y lo que pueda dejar, la elección interna en 2021. Querido Quique, para cerrar, hay un magistrado, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, que está en el ojo del huracán, no solamente, por la tendencia, renuncia, Reyes Rodríguez, sino porque está siendo ligado, a Felipe Calderón, y Margarita Zavala, esta relación, presuntamente, muy cercana, del magistrado, señala, que ha participado, en bodas, tanto de Roberto Gil, como de la familia, Roberto Gil Suárez, y de la familia Zavala, y ahora, circula también, un tuit, de este personaje, quien, presuntamente, le desearía, le desearía la muerte, a Andrés Manuel López Obrador, circuló el tuit, ojalá ya se muere, ese viejo culero, de Palacio Nacional, y fue borrado el tuit, y después salió, el magistrado, a decir, me hackearon, con I, me hackearon, mi querido, y con J, me hackearon, híjole, qué complicada situación, mi querido, Quique Legorreta, hombre, de verdad que, las redes sociales, exponen lo peor, de las personas, y este es un claro ejemplo, de ello, es una, me hackearon con J, es tristísimo, primero, no es viejo, el viejo, de Palacio, es mi abuelito, Andrés Manuel López Obrador, que está gobernando este país, en primera, aunque les pese a la, aunque les guste o no les guste, a la mayoría de los mexicanos, en estar en contra del presidente López Obrador, es el presidente de México, desafortunadamente, para ellos van a tener que vivir así, hasta que se acabe su mandante en 2024, o en la encuesta, para ver su resultado, determina que ya no debe de continuar, hasta ese momento, va a seguir siendo el presidente, de todos los mexicanos, les guste o no les guste, ahora, este tema del magistrado, que está siendo señalado, de ser amiguito, de este viejo pan, que gobernó el pan, durante el 2006, 2012, el gobierno de Felipe Calderón, pues es una muestra clara, de lo que existe en este país, de este, este modelo, de gobierno, a ultranza, de lealtades, porque, pues, supondría, que están cumpliendo sus lealtades, hacia Felipe Calderón, y la resolución que vaya a tener, este personaje, y sus filias políticas, que tiene, en contra del actual gobierno, pues dejen claro, que puede ser que México Libre, tenga un paso más, para convertirse en partido, y ese sí también, es otro movimiento, como, como tipo frena, que sí debemos de tomar, en cuenta, y de tener cuidado, porque, puede ser que todo, todo el futuro, de Felipe Calderón, el día de la, resolución de este, de este, para el partido de México Libre, se resuma ahí, ¿no? Ese mismo día, tú mismo lo has dicho, hace unos instantes, vamos a tener mañana, el tema de García Luna, y todo puede resumirse, en un día, puede ser que Felipe Calderón, celebre, en su casa, porque ya tiene un nuevo partido, o, celebre en la cárcel, porque ya, lo entambaron, y lo empinaron, dirías tú, el propio García Luna, por toda la complicidad, con el crimen organizado, entonces, yo creo que, más allá de Frena, más allá de México Libre, tenemos que ser, muy inteligentes, y analizar, como mexicanos, como entes pensantes, que somos, que toda la comunidad, de censura, que nos ve, y más allá de las comunidades, de censura, saben, deben de analizar, la situación, y debemos de entender, los mensajes, que se están dando, en los últimos días, entonces, esto quiere decir, que debemos de prepararnos, para ver si, si este Felipe Calderón, no obtiene el triunfo, de su partido, hay que prepararnos, y analizar, y señalar, pero si no, tenemos la otra opción, del caso García Luna, y entonces, vamos a ver, de que están, hechas, el cuero, las correas, para saber, que es el destino, que le viene a Felipe Calderón, que como todos saben, y como todo lo he expresado, en las redes sociales, yo estoy, en búsqueda de justicia, como mexicano, de que este señor, pague por todo, el mal, y toda la violencia, que dejó a este país, y que ahora, buscan lavarse las manos, de cualquier forma. Mi querido, Quique Legorreta, cerremos, invitando a la gente, para que te apoye, en redes sociales, carnalito. Así es, mi querido Vicente, les invito a seguirme, en mis redes sociales, arroba Enrique Legor, en Twitter, en Facebook, e Instagram, arroba Enrique Legor, me pueden seguir, ahí pueden escribirme, ahí estamos comentando, platicando del día a día, y me da mucho gusto, de verdad, que de nuevo, estemos transmitiendo, en varios canales, y que ahora, la gente pueda seguir, compartiendo, nuestro, nuestro contenido, y no me queda más, que mandarte un abrazo, Vicente, a Gunter, allá a Zenén, en donde estén, y también a mi querido Toñito, a Ceci, a Don David, allá en Chicago, les mando un fuerte abrazo, y estamos aquí a la orden, mi querido Vicente Serrano. Gracias Quique, nos vemos de 8 a 10, en Sin Censura Nocturno. Así es, nos vemos. Nos vemos.